Con ustedes, Jaime Chamarrí. Es muy agradable y muy reconfortante y calienta mucho el corazón. Muchísimas gracias a todos. Estoy feliz de entregar este premio y este homenaje a mi querida Juana. Muchísimas gracias Alicante. Muchísimas gracias Vida. La gran cantidad de talento que has trabajado, que me hayas pedido que te entregara el premio, me llena de orgullo y de felicidad. Te quiero y te quiero mucho, ya lo sabes. Se lo quiero dedicar a toda la gente que me ha acompañado, en especial a cuatro mujeres que hay allí. ¡Que las quiero! ¡Es que me emociono! ¡Gracias! 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 Gracias también a su director Alex Montoya y a todo el equipo que habéis hecho un gran trabajo. Animar a la participación ciudadana, animar a que haya más humor en los tiempos que corren y que haya más cine independiente. Muchas gracias, buenas noches, Alicante. Gracias.